La gran ventaja de este tipo de cursos es el manejo del tiempo. No es algo presencial, entonces en cualquier momento puedes desarrollar todas las actividades. A la hora que usted quiera, puede acceder al material, puede retroalimentarse. Desde donde tú te encuentres, desde el computador, desde el iPad, desde el celular. Hay una herramienta que me gusta mucho, que me parece muy aplicable, no solo dentro del curso, sino también a mi trabajo, que es Screencast. Damos cuenta que nuestros estudiantes de hoy en día traen ese chip de tecnología y la labor de los docentes es precisamente estar a la orden del día. La profesora que está con el curso virtual es súper pendiente. Entonces es una persona que es muy humana también en ese sentido. Siempre ha sido muy bueno el acompañamiento de ella. Quiero hacerles una invitación muy especial a que no desaproveche lo que la universidad nos ofrece en cuanto a cursos virtuales. Realmente están pensando en nosotros. Siempre podemos ser mejores, siempre podemos crecer. Y estas herramientas nos permiten ser siempre mejores. Aprovechen estas oportunidades que realmente son muy buenas.